del cabezazo del número 6, después responde Monasterio, insiste Midland en ataque, otra respuesta de Monasterio, un hombre de Midland, dice el árbitro penal. Va al número 10, la carrera le pegó a Leguizamón, ¡ay, ay, ay! Parecía que la sacaba gol. ¡Gol de Midland! ¡Gol de Midland! A los 14 minutos, el número 10, Claudio Leguizamón de penal, abajo contra el parante derecho. ¡Gol de Midland!